A esta hora nos vamos a Brasil con Patricio de la Barra Nacif, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile, radicado en Sao Paulo, gran colaborador de este espacio. Patricio, te saludo con mucho cariño, como siempre. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, comencemos por hacer un análisis general de la situación política en Brasil en este momento, pero me gustaría que comenzaras por hacer referencia a la situación actual de Bolsonaro, que ha generado una serie de movimientos en estas horas, en estos días. Bueno, yo creo que, lamentablemente, en el país se está viviendo un proceso de venganza, venganza contra el gobierno anterior. Esto, claro, promovido por Luis Ignacio Lassil, el actual presidente, quien no se cansa de mencionar en sus discursos o en cualquier momento en el que él se haga presente públicamente, y culpa prácticamente a todo lo que está ocurriendo en el país, al gobierno anterior, y más exactamente al expresidente Jair Bolsonaro. Lógicamente que hay una polarización muy fuerte en el país, 50 y 50%, se podría decir, en algunos sectores. Entonces, el país, lamentablemente, no ha tenido, por lo menos hasta el momento, una respuesta positiva con respecto a lo que ofrecía el candidato Luis Ignacio Lassil, con lo que está ocurriendo hoy, y cualquier cosa que ocurra, cualquier cosa que se manifieste, según él y sus partidarios, sus ministros, es culpa del gobierno anterior. Este tipo de persecución ha llegado al extremo de decir o procesar a Jair Bolsonaro por haber incomodado a una ballena. Esto podría tomarlo como broma, pero es algo bastante serio. Las ballenas se acostumbran a pasear en el litoral norte de San Pablo, y es objeto de atracción turística. Todo el mundo va a visitarlos, hay agencias de turismo que se preocupan de esto y llevan gente y se aproximan lo más que pueden, lógicamente sin correr riesgo, a las ballenas. Y esto es normal en determinadas épocas. Bueno, él ahora está siendo procesado. Y él llamó justamente el día que tenía que presentarse, en la región litoral de San Pablo, en San Sebastián, a sus partidarios. Y hubo una manifestación impresionante, impresionante, en torno de Jair Bolsonaro. Tanto es que lo hizo marcar una nueva mitin, o una nueva concentración de gente, una manifestación en la Avenida Paulista, y esta fue histórica el domingo pasado. Fue algo increíble, es decir, una de las mayores concentraciones de gente que se haya tenido conocimiento en la historia, a pesar de que, claro, intentaron que no se produjese, que no llegase tanta gente. El metro, por ejemplo, había personas que impedían la entrada de personas con camisetas verdes, amarillas. Bueno, y él llamó a esta concentración, tuvo una amplia respuesta, y ahí dijo claramente que no quería ya más guerras, que no quería, quería pasar algo que apagase o que borrase todo lo que había ocurrido anteriormente, lógicamente que defendiendo la idea de que pueda ser detenido en cualquier momento por el Supremo Tribunal Federal, con el cual mantuvo durante mucho tiempo, incluso parte de su gobierno, una fuerte disputa. Entonces, en estos momentos, él es víctima de una serie de persecuciones, él y sus partidarios. Hay muchos de ellos que están detenidos en estos momentos, muchos de ellos que todavía no han sido procesados, producto de este mitin que hubo el día 8 de enero del 2022. Entonces, todo esto se ha ido arrastrando y ha creado un problema mayor para el país que tendría que estar preocupado de muchas otras cosas que son mucho más importantes que esta disputa que mantienen políticamente Jair Bolsonaro con Lula da Silva o Lula da Silva con Jair Bolsonaro. El panorama es bastante claro, seguramente le van a continuar buscando a Jair Bolsonaro algún tipo de delito que pueda haber cometido para encarcelarlo. Ya lo dejaron fuera de la disputa electoral, de cualquier disputa electoral, algún cargo electivo. Él tiene este proceso durante 8 años y seguramente le debe ser alargado porque es el único hombre que podría enfrentar en las urnas a Lula da Silva en el caso de que él acceda a una reelección. La situación es más o menos ese panorama, el que se vive con Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva, que en estos momentos embarca para Guyana, para la cúpula de los países del Caribe, Eduardo. Se agotó el tiempo, Patricio, un minuto, pero es interesante que esta descripción que haces se monta sobre un territorio de polarización prácticamente a dos mitades, ¿correcto? Eso le da mucha más tensión al asunto, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo diría que la situación está muy dividida debido a las últimas encuestas. Incluso ellos estiman que el 50% de las personas entienden que Bolsonaro salió fortalecido de lo que ocurrió en esta concentración, en esta manifestación que hubo en la Avenida Paulista. Otros grupos dicen que no, que no salió fortalecido y que la situación continúa idéntica. De manera que es más o menos ese es el panorama que se vive en estos momentos, Eduardo. Bueno, Patricio, como siempre, agradecidos con tu disposición, con el interés que genera tu reporte y espero que pronto retomemos estos contactos. Un abrazo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y estamos a entera disposición acá en Brasil. Gracias, Patricio, de la Barra Nacif, desde Sao Paulo, Brasil. Por favor, no se aparten, quédense allí. Esto es...